¿Qué tal mi gente? Bueno, noticias serias en portada de la revista Semana y es que por lo visto Ana Obregón amenazada y necesita de un guardaespaldas para proteger a su hija y es que cuando este tema ya se vuelve político y hay personas que esto se lo llevan al extremo, es increíble que haya tenido que recibir amenazas por parte de personas que no dan la cara y que bueno haya tenido que tomar la drástica decisión de contratar un guardaespaldas como si fuese no sé, un político como si fuese un famoso de yo que sé, un peligroso, yo que sé, es que no sé, no sé cómo decirlo, no sé en qué término un famoso tiene que, en qué momento un famoso tiene que contratar en España un guardaespaldas, o sea, hasta qué punto estamos llegando, ¿no? La verdad que estoy flipando, pero bueno, voy a leeros desde otro artículo porque como sabéis en Semana lo único que os remiten es que te compren la revista, ¿no? Siempre os digo lo mismo, pero bueno, para que me entendáis. Ana Obregón asustada contrata a un guardaespaldas. Al recibir algunos mensajes llenos de odio, la también bióloga ha entrado en pánico, motivo por el que ha tomado esta determinación, tal y como revela la revista Semana. La vida de Ana Obregón ha dado un giro de 180 grados en menos de dos meses. El pasado 20 de marzo nacía su nieta, hija legalmente, Ana Sandra, mediante gestación subrogada gracias a una muestra de esperma congelado de su hijo, Alex Leggio. Bueno, ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Pese a que ya han pasado semanas desde el nacimiento de la pequeña, la presentadora continúa en Miami, Estados Unidos, a la espera de poner fin a su estancia para regresar a España, donde ha recibido una infinidad de críticas por esta decisión. Este miércoles 3 de mayo ha trascendido que la presentadora no se siente segura y que ha contratado seguridad. Que entiendo que la seguridad no será solo para Miami, sino para cuando vuelva a España, que es donde se ha creado realmente el revuelo, ¿no? Al recibir algunos mensajes llenos de odio, la también bióloga ha entrado en pánico, motivo por el que ha tomado esta determinación, tal y como revela la revista Semana. Así, Ana Obregón ha contratado a Delfín Fernández, un guarda esparta que ha estado al servicio de grandes deportistas y personalidades y que ella ya tuvo que contratar cuando su nombre figuró en un listado de posibles objetivos de ETA. Ojito, ¿eh? El citado medio también ha realizado un reportaje fotográfico en el que aparece Ana cogiendo en brazos a la pequeña Ana Sandra durante una de sus visitas al pediatra. Controles que está pasando con éxito. En él se puede ver cómo su escolta no se separa de ella ni un solo segundo. Ojito, porque es que ya allí, en Miami, ya está teniendo guardaespaldas. Pero ya os digo yo que en España no va a tener uno, va a tener dos si hace falta. A la salida del centro sanitario, Ana Obregón declaró a su guardaespaldas en voz alta que todo ha ido estupendamente. La niña ha engordado un montón en las últimas semanas y está de maravilla. Qué gracioso. La relación que se crea al final entre alguien que guardaespaldas, que al final está mucha hora detrás tuya, y al final, ¿no? Lo curioso de la relación, esto sí es lo bonito, ¿no? Lo único bonito, ¿no? De la historia, ¿no? Que la relación que se forma entre un guardaespaldas y el personaje, eso siempre se ha hablado, ¿no? De decir, todo ha ido estupendamente, la niña ha engordado un montón en las últimas semanas, está de maravilla. Y ya él, ah, vale, vale, me quedo tranquilo, ¿no? Después se metieron en el coche en la dirección a su casa, que se encuentra en una zona tranquila de la ciudad. Desde que llegó al mundo, la pequeña Ana Obregón no ha dejado de recibir numerosas críticas, tanto por su edad como por traer al mundo a la que es heréticamente hija de su difunto hijo. Críticas que en ocasiones se han convertido en mensajes intimidatorios. De ahí este último movimiento por parte de la actriz. Bueno, mi gente, no sé qué pensáis que tengamos que llegar hasta ese extremo de tener que contratar a un guardaespaldas porque no te sientas segura, en este caso Ana Obregón, por la múltiple. Ya no crítica, porque bueno, las críticas las podemos llegar a entender, pero después de varias semanas, es verdad que hace ya un par de semanas que no saca exclusivas, si no recuerdo mal. Creo que la semana pasada ya no, ¿no? Si no recuerdo mal, o sea, ya se dio y que todavía a día de hoy sigan mandándole amenazas y demás, le lleguen amenazas hasta tal punto que en el propio Miami, que digamos que allí ya no es tan conocida como aquí, no se sienta segura, haya cogido miedo y haya tenido que contratar a un guardaespaldas y además bastante contratado, que me imagino que será bastante caro, que por supuesto que se lo puede permitir y por supuesto que cuando llegue a España va a tener guardaespaldas durante un largo periodo de tiempo seguro, no me cabe la menor duda. Bueno, mi gente, ¿qué os parece esto? Que tenga que haberse cogido un guardaespaldas a Ana Obregón por ese miedo, esa incitación que ha habido al odio, incluso por temas políticos, por temas al final del pensamiento de cada uno. Al final yo creo que sí, se ha criticado la edad, se ha criticado esto, lo otro, pero bueno, al final ella está siendo feliz, la hija esperemos que sea lo más feliz del mundo y ya está, ¿no? Es verdad que lo de la edad siempre lo ha criticado y sea hombre, sea mujer, otras cosas que tuviera un marido con 20 años menos, pues digo, bueno, por lo menos se cae con el marido, pero es que no es así, ¿me explico? En fin, bueno mi gente, les hago estos comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.